La vida nos pone a cada uno en el nuestro y en nuestra mano está si continuamos o cogemos algún atajo. Por naturaleza, el ser humano es miedica y por desgracia no cuesta decidir si ese atajo puede ser el indicado. Por ello me sorprende estar hoy aquí. ¿Cómo me puedo creer que este día haya llegado con todas las veces que os he dicho con Casares y todas esas veces que te decía a ti Juan que se lo pidiera una vez más? Así que Juan creo que le debo dar las gracias primeramente a ti por todo lo que has hecho por ella haciéndola tan feliz y haciéndonos felices a nosotros sabiendo que no has podido encontrar en este atajo a un hombre mejor que tú tan cariñoso y tan buena persona y por supuesto no me olvido de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!